Revisorio de la Cámara del corazón te advierto que lo tengo con heridas que mi pasado oscuro fue una mujer y necesito borrarla de mi vida antes que termine esta canción espero que tomes la iniciativa antes no se me estraves de dolor vas a grabar las orejuelas de mi cuerpo son tantas noches que fui suyo aún la siento me regalame mis suegras no me queden en calmería con mi piel hechas de brazos me regalame las suegras porque el plasma de mi interior tiene dinero de su amor y tú me estés sentador quiero que me desear dios que elimina de su amor que suelgo a mi salario me regalame esas suegras cada naranja en mi pelleo con un pollillo me regalame estas penas así no quedan nada de ella cuando haces conmigo me regalame ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!